Ramos, adelante. Daniel, a esta hora ya acaba de llegar ya la Presidenta del Estado, Janine Áñez, quienes están haciendo ya el acto por iniciar, está acompañado del Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, también está el Ministro Óscar Ortiz, de Desarrollo Productivo, también está el Secretario de Gobierno Departamental, y es en este preciso momento que se presta a dar las declaraciones a la Presidenta. Buenas noches. Agradecida con Dios por permitirme estar en Santa Cruz. Hemos venido a hacer una entrega que teníamos planificado haberla hecho el día martes, pero que por motivos ajenos a nuestra voluntad nos hemos demorado un par de días, y créanme que yo, igual que todos ustedes, sufro esa demora. He sufrido muchísimo esa demora, porque dos días en tiempos de crisis, a nosotros nos parece una eternidad. Quiero agradecer la presencia de los Ministros de Estado que hoy me acompañan, de los senadores que nos acompañan, del representante de la gobernación acá presente. Hemos establecido que nuestro gobierno tiene dos prioridades en esta oportunidad, salud y economía. Nos parece muy importante para nosotros ayudar a las familias bolivianas, por eso es que hemos establecido una serie de bonos, que probablemente no sea mucho, pero créanme que lo hemos hecho con mucho esfuerzo, porque creemos que las necesidades de los bolivianos deben ser una prioridad para nosotros. Hemos establecido el bono Canasta, el bono Familia, el bono Universal, que de alguna manera está llegando y está ayudando en esta crisis a todos los bolivianos. Y también hemos establecido rebajar los servicios de agua, de luz, de gas, la postergación de los pagos en créditos, en los impuestos, y hemos creado también los créditos fáciles y los planes para pagar salarios y crear empleos. Estamos haciendo todos los esfuerzos por ayudar a los bolivianos y a las bolivianas. En esta oportunidad también vamos a hacer esta entrega de respiradores para Santa Cruz. Hemos hecho los mayores esfuerzos para entregar también ítem, porque las demandas en todos los municipios son los mismos. Créanme que es muy doloroso haber encontrado un sistema de salud tan precario. Para mí ha sido muy duro, sobre todo en estos momentos donde tenemos que enfrentar una crisis mundial. El hecho de haber demorado en la adquisición de los respiradores es precisamente por eso, porque la competencia es mundial. Entonces Bolivia no era una excepción y teníamos que competir con todos los países del mundo. Pero acá estamos, hemos entregado a la gobernación de Santa Cruz hasta ahora más de 300 ítems, y créanme de que vamos a hacer todos los esfuerzos por traer todavía más para los médicos, para las enfermeras, para personal administrativo que ahora exponen su vida para estar defendiendo la vida de todos. Y los vamos a entregar, en este caso los ítems hemos entregado al CEDES, y esperemos que muy pronto, pero muy pronto, el doctor Urenda otra vez esté entre nosotros, combatiendo este virus de la manera tan valiente como lo ha hecho hasta ahora. Estamos dejando en Santa Cruz 170 respiradores, perdón, han llegado a Bolivia 170 respiradores y estamos dejando en Santa Cruz 30 respiradores por ahora. De acá en adelante lo que nosotros estamos haciendo es ya recibir, porque es una necesidad, recibir todas las adquisiciones que hemos hecho durante este tiempo. Tenemos también las unidades de terapia intensiva, que las otorgaremos también en la medida de las necesidades de cada municipio, porque insisto en ello, todos los municipios del país tienen muchísimas necesidades, y nosotros estamos haciendo todo lo posible por entregar todas esas necesidades. Nosotros quisiéramos cumplir lo más rápido posible, pero como les decía, de ahora en adelante ya vamos a recibir y vamos a estar dejando en los diferentes departamentos. En todos los departamentos tenemos establecido dejar respiradores. Estamos llegando también con todos los equipos para poder tener en los hospitales que ahora tanta falta nos hacen. Tenemos un plan en marcha que es para que las personas infectadas con el coronavirus puedan ser atendidas. No quisiéramos que lleguen a estar graves, para que no lleguen a utilizar los respiradores. Pero sin embargo, todos los bolivianos merecemos tener condiciones dignas de atención médica, y para eso están los respiradores. Dios permita que no los utilicemos, pero sin embargo, tenemos que tenerlos por si algún boliviano lo llega a necesitar y que a nadie le falte. Tenemos por recibir como 600 respiradores, y de esa manera vamos a distribuirlos en todo el país. Nosotros como gobierno, y quiero hacer, quiero insistir en esto para todas las familias de Bolivia. Nosotros como gobierno, estamos haciendo los mayores esfuerzos por cumplir con los hospitales, con los médicos, con las enfermeras, para que ellos puedan tener también sus equipos de bioseguridad. Hemos estado también llevando equipos de laboratorios. Nosotros vamos a trabajar porque necesitamos todavía mucho más. Y eso yo siento mucho como madre o como mujer la desesperación de la gente. Es por eso que les decía de que una demora para nosotros en recibir todos los equipos de dos días nos parece una eternidad, pero lo seguiremos haciendo. A pesar de haber encontrado este sistema tan debilitado, el compromiso con nosotros es con los bolivianos y vamos a seguir cumpliéndoles. Solamente les pido a todas las familias que también cuiden de sus vidas, cuiden de la vida de sus hijos. Yo me siento responsable también por mi salud, porque a través mío también cuido la salud de mis hijos. Ustedes sigan los protocolos básicos, el distanciamiento físico de las personas, el lavado de las manos, la cuarentena que nosotros hemos establecido. Una vez más, quiero decirles que no ha sido caprichosa. Es simplemente por cuidar la vida de los bolivianos. Estamos haciendo los esfuerzos y seguiremos trabajando porque ese es nuestro objetivo en este momento. La salud y la economía de todos los bolivianos. Muchas gracias, que Dios nos bendiga y de esta saldremos todos.